Los científicos diseñan bacterias para reflejar las señales de un sonar para imágenes de ultrasonido. Esta imagen es una imagen de micrografía electrónica de transmisión de una bacteria comensal única, una E. coli nisle de 1917, que ha sido genéticamente modificada para expresar nanostructuras proteicas llenas de gas conocidas como vesículas de gas. La celda tiene aproximadamente 2 micrómetros de longitud y las estructuras de color más claro que contienen son vesículas de gas individuales. En la película de ciencia ficción de 1966, Fantástico y Al, un submarino se escoge y se inyecta en el cuerpo de un científico para reparar un coágulo de sangre en su cerebro. Mientras que la película todavía puede ser ficción, los investigadores están avanzando en esta dirección por primera vez. Han creado células bacterianas con la capacidad de reflejar ondas de sonidos que recuerdan como las del submarino refleja el sonar para revelar su ubicación. El objetivo final es poder inyectar bacterias terapéuticas en el cuerpo de un paciente, por ejemplo como probióticos para ayudar a tratar enfermedades del intestino o como tratamiento de tumores específicos. Y luego usar máquinas de ultrasonido para golpear las bacterias con ondas de sonido, generar imágenes que revelen la ubicación de los microbios y las imágenes harían saber a los médicos si los tratamientos llegan al lugar correcto en el cuerpo y si funcionan correctamente. Los científicos dijeron, estamos diseñando las células bacterianas para que puedan devolver las ondas sonoras y nos permitan conocer su ubicación de la misma forma como un barco o un submarino disperso en el sonar cuando el otro barco lo está buscando. La idea de usar bacterias como medicina no es nueva, los probióticos se han desarrollado para tratar afecciones del intestino, como la enfermedad del intestino irritable y algunos estudios iniciales han demostrado que las bacterias se pueden utilizar para atacar y destruir las células cancerosas, pero visualizar estas células bacterianas y comunicarse con ellas tanto para recoplar información sobre lo que está sucediendo en el cuerpo como para dar instrucciones a las bacterias sobre qué hacer a continuación aún no es posible. Las técnicas de imagen que dependen de luz como tomar imágenes de células marcadas con un gen informador que codifica las proteínas fluorescentes solo funciona con muestras de tejido extraídas del cuerpo, esto se debe a que la luz no puede penetrar en tejidos más profundos como en el intestino, donde residiría la célula bacteriana. Este problema quiere ser resuelto con técnicas de ultrasonido porque las ondas de sonido pueden viajar más profundamente en los cuerpos. Así como las estructuras proteínicas llenas de gas en las bacterias que habitan en el agua que ayudan a regular la flotabilidad de los organismos, la hipótesis de que estas estructuras llamadas vesículas de gas podrían revertir las ondas de sonido de manera que las haga distinguibles de otros tipos de células demostraron que las vesículas de gas se pueden obtener imágenes de ultrasonido en los intestinos y otros tejidos. El siguiente objetivo del equipo era transferir los genes para producir vesículas de gas de las bacterias que viven en el agua a un tipo diferente de bacterias, como la Escherichia coli, que se usa comúnmente en terapias microbianas como los probióticos. Los científicos dijeron, queríamos enseñar a las bacterias E. coli a crear vesículas de gas, y se ha querido hacer esto desde que se dieron cuenta del potencial de las vesículas de gas, pero también esto tiene algunos obstáculos. ¡Gracias!